Hola, muy buenas tardes. Yo soy Anaís Pérez Lomar y soy la dueña de una empresa que se llama Sucre. Sucre se dedica a la elaboración de productos que se le dicen azúcar como mermeladas. Están endulzadas con un alucorante que se llama Super Life. Es un alucorante natural que contiene fibra y es de bajón que se incluye micrófono. Pueden consumir personas embarazadas, niños, personas diabéticas y toda persona que tenga cuidado a su salud. También manejamos harinas para cupcakes integrales endulzadas también con Super Life. ¿Qué tenemos de ventaja contra otros productos? Bueno, la mermelada por ejemplo es 80% fruta y ninguna mermelada en el mercado la van a encontrar con esta cantidad de fruta. Nos pueden encontrar ya las mermeladas, las pueden encontrar en Liverpool, en todos los liverpooles de Peña de Metropolitana nos encuentran. Y me pueden llamar a los teléfonos 56889667, 47521746, en nuestra página web www.sucre.com Y directamente conmigo en Anaís arroba surfri.com Muchas gracias.